Petro arremetió contra César Gaviria y lo comparó con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. Los ataques del mandatario están basados en la carta que envió el expresidente, en la que pidió al Partido Liberal salir de la coalición de gobierno. El presidente Gustavo Petro aprontó una nueva polémica por estos días. El mandatario fue notificado de que el Partido Liberal, liderado por el ex jefe de Estado César Gaviria, tendría desde sus planes abandonar la coalición del gobierno, que se mantenía vigente desde la llegada del máximo día del Pacto Histórico al poder en agosto de 2022. Los hechos se dieron a conocer a través de una carta que redactó el mismo Gaviria. En dicho documento, el expresidente manifestó a Petro que en la próxima convención que lleven a cabo los miembros del Partido Político, le pedirá a los integrantes del mismo abandonar la coalición que ha ido perdiendo fuerza con el paso de los meses. El texto, que tiene fecha el 26 de noviembre de 2023, no cayó nada bien en el mandatario colombiano que, como es habitual en él, hizo sus respectivos descargos a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en la mañana del lunes 27 de noviembre del presente año, el máximo líder del Pacto Histórico arremetió precisamente contra el Partido Liberal y Gaviria, su director. El jefe de Estado inició su mensaje señalando que dicho movimiento político se está inclinando por una corriente neoliberal, similar a la que estaría llevando a cabo el presidente electo de Argentina, Javier Milet. En el mismo texto, el presidente Petro calificó a la coalición de gobierno que él encabeza como una línea que busca sacar al país de algunas de las problemáticas que ésta atraviesa. La Convención Liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal, a lo mi ley, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad, indicó. El presidente Petro reafirmó su propuesta a organizar un frente amplio entre el Pacto y el Partido Verde, que está en la misma disyuntiva que el liberalismo, el liberalismo y las fuerzas que quieran sumarse bajo el objetivo de la paz, progreso y democracia. De hecho, el mandatario recalcó que esas fuerzas políticas lograron mayoría en las elecciones locales, además de que ganaron la presidencia en el 2022 y pueden volver a ganar la presidencia en el 2026. El jefe de Estado aprovechó además para enfatizar en que, de profundizarse en los cambios sociales que se propusieron desde su cuestionada campaña presidencial, Colombia podría llegar al verdadero camino de la paz. Se abre camino a la paz y los cambios sociales propuestos. Es hora de profundizarlos. Una Colombia profundamente democrática y equitativa es el verdadero camino a la paz, sentenció. César Gaviria manifestó a Gustavo Petro que el Partido Liberal se va a mover hacia la independencia. Cabe resaltar que en el documento que dio a conocer el exmandatario se hace énfasis en que el Partido Liberal buscará nuevamente la independencia. La decisión del expresidente estaría basada en los resultados de las más recientes elecciones regionales, así como la representación gubernamental que han otorgado a dicho movimiento político y la reforma a la salud. Uno de los proyectos más polémicos de la actual administración. El presidente Petro tiene su visión peculiar sobre los resultados electorales en los que se considera triunfador y nuestra colaboración con el gobierno se ve como una competencia poco beneficiosa para su acción política, dice uno de los fragmentos de la carta. De finiquitarse la salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno, dicho movimiento representaría un nuevo golpe para Gustavo Petro, que vería así como uno de los partidos políticos que le vendió su apoyo desde el comienzo de su administración, se apartaría de las togas del oficialismo.